Oye, mira, Marta ya está en el make-up área con el cabello lavado, acondicionado y Adriana, la estilista, la está peinando. Mira, mira, Adriana, cuéntanos lo que estás haciendo en el cabello a Marta en este momento, mi amor. Sí, y ahora la vamos con el shampoo de Collagen Infusion de Suave. Ahora este le aporta el brillo, suavidad, lo deja grueso, fuerte, le brinda volumen, dimensión y ahora vamos con maquillaje peinado. De show. Mira, ya mismo regreso contigo y con Marta para ver el resultado. Así que nuestra buena gente de Suave está dejando, mira, Marta, de show, pero mira, de show. Y mira quién está hablando de show, está nuestro mago MC. Dímelo, gemelo. Eso, eso, eso. Saludos, Ale. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Todo bien, papi? Todo bien, contento, contento de estar otra vez aquí. Todo rítido, mano. Mira, hoy traes una magia. La gente me ha escrito por las redes sociales y me dice, enséñame una magia. Todo el mundo quiere aprender una magia. Y yo le estoy enseñando magia a un muñequito personalizado por mí. Ajá. Pero ese muñequito tiene un nombre. Te lo enseño. Mira. Da, a ver si producción. Ahí está. Vamos a ver. Esto es un muñequito, mira. Déjame ver aquí, mira, mira, mira. ¿Lo ves? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Finito. ¿Se llama Finito? Se llama Finito. Te explico. Finito está dibujado en todas las cartas. En todas las cartas, vuelvo acá con producción, hay un dibujo animado, tiene un sombrero, tiene unas manos, pero el sombrero y las manos, o sea, el muñequito va acercando las manos al sombrero y va, se saca el sombrero y saca una carta dentro del sombrero. La saca y la revela. Yo quiero que tú me digas una carta totalmente al azar. Algo, alguna carta que venga a tu mente. Rara, algo. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? Cualquiera, una carta. El tres de corazones. Tres de corazones. Mira, esto es sencillo. Yo voy a buscar el tres de corazones. Enséñala ahí. Voy a buscar el tres de corazones. No hago nada rarito aquí. Ok, aquí está. Alex, tres de corazones. Yo lo voy a dejar encima de la mesa. Ok. Y el muñeco, encuentra tu carta en el sombrero. Finito. Finito. Mira esto, mira esto. Déjame ver un close. Ahí estoy. Mira bien. Ahí está. Ahí está. Se quitó el sombrero. Está metiendo la mano dentro del sombrero. No, no, no. Está buscando una carta. Mira, mira, mira. No, no puede ser. Saca la carta. No. La voltea. Y es exactamente el tres de corazones rojo. No, 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 no. Eso no lo hice yo. Eso lo hizo finito. Wow. Eso lo hizo finito. Brutal. Te encantó. Gracias. MC, ¿dónde te podemos conseguir? Oye, esto es sencillo. Facebook e Instagram Mago MC. Tú pones Mago y pones una M y una C y rapidito te aparezco. El aplauso para nuestro Mago. Muy bien. Y ahora, señoras y señores, ya yo estoy listo porque comenzamos el juego por la motora. Y la primera participante viene con toy casco. Con toy casco viene montado y está preparada con nosotros Bianca. Bianca, óyeme, seguimos con la motora Royal Enfi. Si tienes entre 21 y 31 años y siempre has soñado con tener tu motora, solo tienes que registrarte enviando la palabra motora al 787-420-9020. Debes estudiar y venir a responder las preguntas para poder ganarlas. Bianca, buenas noches. Buenas noches. ¿Y el casco dónde está? En el carro. Ah, en el carro está bien, ok. Pero búscalo un momentito, yo te espero aquí. Bianca, no te pregunte, ¿de qué pueblo tú eres? Ceiba. De Ceiba. Al ladito, Naguabo, Ceiba, Fajalos, Tupillo, Río Grande, Canóvara. Después, Canóvara. Carolina. Carolina. Loiza, ¿verdad? Entre... Bueno, entre Canóvara y Carolina está Loiza. Río Grande, Loiza, exacto. Exacto. Muy bien. Bianca, o sea que tú vas a chinchorrer con la motora por todo eso por ahí. Exacto. Muy bien. Bien, Bianca, comenzamos las preguntas. Buena suerte. Gracias. Seguimos. Vamos allá. Primera pregunta de hoy. Jueguen con nosotros en su casa. Jueguen con Bianca. ¿De qué país es originario el personaje Pinocho? A, Francia. B, Italia. 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 Y eso es... Correcto. Pinocho. Italia. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuáles son los tres colores de la bandera de Bolivia? A, rojo, amarillo y verde. B, amarillo, azul y rojo. La A. La A. Rojo, amarillo y verde. Y eso es... Correcto. Rojo, amarillo y verde. Muy bien, Bianca. Vamos bien hoy. Próxima pregunta. Jueguen en su casa con toda su familia. Vamos a ver quién es el más que sabe de su familia. La pregunta es la siguiente. Edith Piaf. ¿Era una cantante o una pintora francesa? Pregunta. A, pintora. B, cantante. 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 Y eso es... Correcto. Una cantante. Muy bien. Muy bien. Próxima pregunta de hoy, Bianca. ¿El nombre de qué santo lleva a la cruz presente las banderas de Suecia, Noruega y Finlandia, entre otros? A, San Olaf. B, San Vladimir. La B. La B. ¿Esa te la sabes o la estás adivinando? No, la estoy adivinando. Ah, ahí está bien, por si acaso. La B ya dice ahí. Incorrecto. San Olaf. Estaba difícil. Esa estaba difícil. Está bien, pero la intentaste. Sí. Ok, San Olaf. Incorrecto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el primer nombre del presidente de Brasil de apellido Bolsonaro? A, Michel, B, Yair. La B. La B. Y eso es... Correcto. Muy bien. Seguimos. Próxima pregunta por la motora Royal Enfield. ¿Qué ciudad europea fue la capital del reino de Prusia? A, Londres. B, Berlín. La B. La B, Berlín. Y eso es... Correcto. Berlín. Muy bien. Próxima pregunta. Jueguen en su casa con Bianca. ¿En qué continente está Bangladesh? A, África. B, Asia. La B. La B, Asia. Y eso es... Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A qué astrónomo y músico se considera el descubridor del planeta Urano? A, William Herschel, B, John Couch Adams. No me la sé, pero voy por la A. Por la A. Ok. Correcto. Eso. Muy bien. Si es que suena eso, suena eso. Ahora lo puedes hacer, lo que sí es la final, cuando estén uno a uno, ahí no lo puedes hacer porque si falla, va el próximo. Esperemos que no. Y si él falla, van los dos otra vez. Ok, muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué famoso músico compuso la ópera Las Bodas de Figaro? A, Beethoven, B, Mozart. Esa me la sé, pero se me olvidó. Voy en Beethoven, Mozart, Mozart. Respira, tranquila. Piénsalo bien. Estoy respirando. Ah, estás respirando también. Es que estoy pensando, la estoy cantando en la mente. Ah, la estás cantando Figaro. Ah, dale. Cántale el micrófono para ver si te... No, no, no. Dale. Voy con la B. La B. Por la B, Mozart. Y eso es... Correcto, Mozart. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En el territorio de qué actual país nació Adolfo Hitler? A, Austria, B, Croacia. Austria. Austria. Y eso es... Correcto. Próxima pregunta, Bianca. ¿En qué año Mónica Puy ganó oro en las Olimpiadas? A, 2016. B, 2019. 2019. Y eso es... Incorrecto. 2016. Bianca, sigue estudiando. Te veo mañana. Nosotros vamos a una pausa, pero me digo rápido. Esto está bueno. Puerto Rico gana para el pueblo. Vamos allá. Sigue la alegría. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Oda, 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 oda.